Estas están en la libra. 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 Por lo que se hace es una poceta. ¿Cuántas pocetas son? Son como 44 pocetas. ¿Y cada una cuántos pescados tiene? Cada poceta tiene 5.000 pescados. ¿5.000 pescados? 5 por 4 son 20.000 pescados. ¿Cuánto es? Ahora mismo hay 130.000. ¿130.000 está? ¿Del libro? ¿Serían 130.000 libras? Están de la media libra, tres cuartos, hasta la libra, libre y cuarto también no hay. ¿Y cuándo sale? ¿Sale cómo se vende cuando llegan aquí a la libra? A la libre y media. Libra y media, claro. Allá está el saladero que lo terminamos hace poquito, quedó magnífico. Ya el comprador estuvo el viernes aquí. Sí. Entonces la boceta grande que tenemos ahí atrás, ya si ese pescado está para la venta, que es un pescado gris que está acá en dos libras. ¿Y se puede ir a ver? A ver.